esta canela ahí está sisi a mí sí me voy en un poco blanca o algo así que estoy enferma que sí canela en este conocera tenemos ver a ver todo este es para sisi me falta confiar el de carne así así voy a hacer esquileta es que es que no Bien, no. es que está muy difícil la vida con una mano y listo esta carne es chiquita y ya las masticas si les gustó denle like suscríbanse dejen sus comentarios en cleo.toro.gmail.com y nos vemos